La aplicación YONLD hay que bajarla, hay que darla de baja, hay que llenarla de los celulares que las tenemos y hay que cargar la nueva aplicación YONLD.4.0 Lo van a encontrar en Google en la aplicación de Nueva Donato, como lo hacemos regularmente y al abrir la aplicación un botón flotante que ahí lo ven abajo, que es el Paisán ese botón, al aplastar ese botón de Paisán van a aparecer todas las condiciones toda la información que requieren nuestros amigos para una experiencia agradable en su paso por Nueva Donato, en donde van a encontrar los botones de todas las dependencias que de alguna manera tienen que ver con el Paisano, como es el SAR, como es el Ejército de las asociaciones exteriores, los consulados, las oficinas de turismo, tanto de Nueva Donato como de Nueva Donato, los consulados del tipo de migración, toda la información que el Paisano necesita para su experiencia agradable la van a tener ahí. Está también un proyecto que se imprimió, porque no todos usan la aplicación y que también está en la aplicación que la pueden bajar con la información más importante de hoteles, restaurantes, hospitales y la Ruta Paisano, por donde pueden seguir y donde están con el trabajo coordinado de las autoridades, de protección civil, de seguridad, están los módulos de atención en el proyecto de la Ruta Paisano para aprender nuestro motivo que nos han subido por muy buena aplicación.